Bueno, yo les invito que ahí donde estamos vamos a hacer una corta oración para que le entreguemos este tiempo especial al Señor y para que sea Él hablando a nuestros corazones. Mi buen Dios, Padre de los Cielos, gracias te damos en este día. Gracias papá por tenernos aquí en tu casa, Señor, porque nos permites estar en familia, Señor, como un cuerpo, Señor, como uno solo delante de ti. Gracias por ese tiempo de alabanza, de oración, Señor, en donde empezaste a preparar nuestros corazones, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas. Yo le invito que usted le diga al Señor, papá, mi buen Dios, que la palabra que tú tienes para este día llegue a mi corazón, Señor, que cumpla ese objetivo, que caiga en un terreno fértil, Señor, que sea tu palabra aquella que reargulle mi corazón, que exhorta mi vida, Señor, que en amor me muestre tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo. En tu nombre, Cristo Jesús, entonces nos quedamos. Amén. Bueno, familia, yo quiero invitarles en esta noche a que estudiemos un tema que personalmente fue mucho refrigerio a mi vida y a mi corazón. Aunque no es la segunda parte, ¿se acuerdan que hace un mes, creo que yo, para el Día de la Madre, estuve aquí predicando? ¿Se acuerdan de que estuvimos hablando? ¿De las lágrimas? ¿Se acuerdan de las lágrimas? Pero no lloramos ese día. Bueno, de pronto, de pronto un poquito, pero estuvimos hablando cuando Dios ve mis lágrimas, ¿cierto? Este no es la segunda parte del tema, pero definitivamente sí tiene mucha relación con lo que el Señor ha venido hablando. Y aunque estamos haciendo un pequeño paréntesis en lo que estamos estudiando lo que es el Sermón del Monte, no es un tema aislado, ¿cierto? Y definitivamente el Señor nos sigue llevando en una línea esa realmente que hagamos su voluntad en nuestras vidas. Entonces, el tema de hoy yo lo he querido titular, bueno, yo con la ayuda de mi esposo, porque yo soy mala para los títulos, pero me ayudó con eso, yo le conté más o menos de qué trataba el tema, y él me ayudó también, dice, ¿qué hacer en medio de la incertidumbre? Y el título es en forma de pregunta, ¿cierto? Porque estamos diciendo, ¿qué hacer en medio de la incertidumbre? Yo creo que la incertidumbre, si yo le digo a usted qué siente usted cuando se escucha la palabra incertidumbre, pues no es un sentimiento agradable, ¿cierto? Porque la incertidumbre inmediatamente nos lleva como a pensar en algo que no sé, algo desconocido, algo que de pronto genera en mi angustia, ¿cierto? El no saber o el no conocer. Entonces, si lo vemos desde ese punto, claro, decimos, pues yo no quiero vivir una vida en incertidumbre, ¿cierto? Porque yo quiero saber lo que va viniendo y lo que va ocurriendo. Y hay unas frases, si me ayudan con la siguiente presentación, por fi, ¿cuántas veces frente a una situación nos sentimos con la incertidumbre de no saber qué hacer? Yo creo que todos podemos identificarnos y podemos decir que en algún momento, de pronto hoy usted puede decirlo, de pronto hace un poco tiempo, hoy un día usted lo está viviendo y muy seguramente en un futuro también nos va a ocurrir. Frases como cuando uno dice, ¿qué hago? ¿cierto? Cuando uno dice, no sé cómo, no entiendo por qué a mí, no lo he probado todo y nada funcionado. No se sienten identificados en algún momento con estas frases. Yo creo que todos en algún momento, frente a alguna situación que hemos vivido, que de pronto usted hoy puede estar viviendo o que vas a vivir el día de mañana, es muy común sentir eso y decir, no sé qué hacer. Por eso una frase que yo escuché de un pastor decía, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿cierto? Que está muy interesante esa frase, ¿qué hago cuando yo no sé qué hacer? Y usted, póngase usted a pensar, ¿qué hace usted cuando no sabe qué hacer? ¿Quién dijo orar? A ver, por acá dijeron orar. ¿Qué más? ¿Usted qué hace cuando usted no sabe qué hacer? No tiene que ser, no tiene que ser una respuesta tan espiritual. Aquí Marta sacó la cara por el momento que estamos espirituales y hacemos eso, pero no siempre estamos espirituales. A ver, ¿cómo? Me frustro, ¿cierto? Obviamente viene la frustración, viene la incertidumbre cuando yo no sé qué hacer frente a algo. Y yo no creo que usted pueda decir, ah no, eso a mí nunca me ha pasado, eso es los demás que no tienen claros sus objetivos o su vida. No, todos nos hemos sentido así en algún momento. Es más, yo me atrevería casi a decir que usted de pronto hoy se puede estar sintiendo así, no en toda su vida, pero sí en un área de su vida. A veces usted en su área sentimental puede decir no sé qué hacer, en su área financiera, laboral, familiar, migratoria, ¿cierto? Dígame si ya uno empieza y dice, ah bueno, sí, sí, sí es verdad, hay cosas que a veces se me han salido de las manos o puede que hoy puedo reconocer que no sé qué hacer. Así que este tema como lo fue para mí en un momento no hace mucho, realmente el Señor me habló mucho con este tema hace aproximadamente un mes. Yo me acuerdo que yo iba en el carro y yo decía, Señor, pues hablando con Dios, yo no sé, pero a mí de los momentos que me siento como sola es cuando estoy manejando un carro. O sea, los que manejan carro y usted está solo, no sé, es como un momento para uno. Pues si usted está con compañía, pues bueno, obviamente. O cuando usted va en el tren, ¿cierto? O va en el tran, que usted está solo y usted dice, bueno, hablemos con el Señor. Y yo estaba hablando del Señor frente a una situación y yo le decía, Señor, ¿qué hacemos? O sea, pero es que le doy vuelta a esto y no sé cómo se soluciona o qué va a pasar aquí. O como dice uno, ¿cuál va a ser el final de esta historia? O sea, cómo esto se va a resolver. Y el Señor empezó a hablar a mi vida, ¿cierto? Y me encontré con un pastor también que estaba hablando un poco de esto. Y este es el tema que yo quiero compartirles en este día, que espero el Señor, así como hablo a mi vida, les hable también a ustedes. Entonces, ¿qué hago cuando hay incertidumbre? Cuando yo no sé qué hacer. Pues vamos a hablar de eso. ¿Qué debo de hacer cuando yo no sé qué hacer? Interesante, ¿cierto? Entonces, para eso yo quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios. Ahí sí me ayudan con la siguiente presentación, pero también buscando marcos. Yo le invito a todos que vayamos a la palabra de Dios al libro de Marcos capítulo 5. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 21 al versículo 42. Yo estudié este tema y lo estuve leyendo en la Reina Valera, en la versión de la Reina Valera, pero cuando cogí mi otra Biblia en la traducción viviente me llamó mucho la atención porque, ¿alguien tiene ahí la Reina Valera? Recuerden que los títulos han sido dados, ¿cierto? Los capítulos, los títulos para, digámoslo así, una mayor comprensión, pero antes todo era corrido. Pero en la Reina Valera, en esa porción de la palabra de Dios, habla de Jairo. ¿Alguien que todos lo dijeron al mismo tiempo y no entendí? Una voz, Angelita, voz fuerte. ¿La hija de Jairo y la mujer que tocó en el mando de Dios? Pues sí. Hoy vamos a estar hablando de estas dos personas. Un hombre que se llamó Jairo y tenía una hija enferma y una mujer que no dice su nombre, pero dice que padecía una gran enfermedad por un largo tiempo. Pero en la traducción viviente, en la Biblia que yo tengo aquí al frente, dice Jesús sana en respuesta a la fe. No está hablando de estos dos personajes, pero es el título. Me llamó la atención, solo se los dejo ahí porque vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces, todos ahí tienen su Biblia. Bueno, aquí al frente también tenemos. Vamos a leer todo el pasaje porque vamos a estar hablando y nos vamos a centrar en esta porción de la palabra de Dios. Entonces, es importante que tengamos el panorama completo de lo que está ocurriendo en este momento. Dice así. Pasando otra vez, Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecida de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, talita comí, que traducido es, niña a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba pues, tenía doce años. Y se espantaron grandemente. Perdón. Bueno, muy interesante lo que está ocurriendo acá, ¿cierto? Mire que estas dos historias se entrelazan en un mismo momento, ¿cierto? Porque, ¿qué está ocurriendo acá? Si me ayudan a pasar la siguiente presentación. Estamos viendo un momento en el que el Señor Jesús dice que se baja de la barca, llega a la orilla, ¿cierto? Y, 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 están jugando, no me jueguen, no me jueguen con la presentación. Y dice que estando ahí en la orilla, había, ¿qué? Una gran multitud a su alrededor. Y, primeramente, aparece el primer personaje. ¿Quién es este primer personaje? Jairo, ¿cierto? Entonces, yo ahí hice una breve descripción de Jairo. Jairo tenía, su hija estaba enferma, ¿cierto? Su hija estaba enferma. Jairo, ¿quién era? Dice que era uno de los principales de la sinagoga local a donde, en ese momento, había llegado el Señor Jesús. Posiblemente, se dice que era Capernaum. Ahí no dice, o sea, por eso lo puse entre paréntesis. Pero se piensa, como él estaba atravesando y era en el mar de la Galilea, en donde estaba, se dice que posiblemente él estaba llegando a la tierra de Capernaum. Pero no está con exactitud ese dato allí. Pero no era cualquier tierra, ¿cierto? Era una ciudad principal, digámoslo así. Y este hombre, el principal de esta sinagoga, se le acerca al Señor Jesús, ¿cierto? En medio de la multitud. Porque ya el nombre del Señor Jesucristo estaba siendo conocido anteriormente. Ustedes ven que ya había, o sea, el ministerio del Señor Jesús ya ha iniciado, ¿cierto? Ya han ocurrido varios milagros. Su nombre, ¿cierto? Se está extendiendo y había una gran multitud alrededor del Señor Jesús. Pero este hombre tenía una gran necesidad. Su hija estaba agonizando. Digámoslo así, a menos que de pronto sea un accidente o algo inmediato. Normalmente, antes de que haya un momento ya de agonizar, pues tuvo que haber ocurrido una enfermedad, de pronto pasó un tiempo. Pero ya su hija dice que estaba agonizando. Y él se acerca al Señor Jesús. ¿Qué es lo primero que hace cuando este hombre ve al Señor Jesús? Dice que se postra delante del Maestro, ¿cierto? Y él le dice su situación. Le dice que él estaba quejando. ¿Qué lo tenía él mal en ese momento? Él dice, mi hija, ya sabemos porque más adelante dice el dato, su hija tenía 12 años, ¿cierto? Dice, mi hija, los que yo creo que Sofi y Amili están ya por esas edades, o sea que más o menos era una niña de esa edad, dice, mi hija está agonizando. O sea, ¿cómo estaría ese padre? Mal, ¿cierto? Destruido, porque muy seguramente había hecho muchas cosas, pero nada había solucionado el problema de su hija. Y llega ante el Señor Jesús, se postra delante de él. Y ojo a eso, era uno de los principales de la sinagoga. ¿Se acuerda que en el Semor del Monte hemos hablado y nos han explicado un poco más acerca de los fariseos, ¿cierto? Dice que la gran mayoría de los principales de las sinagogas estaban, ¿qué? De la mano de los fariseos. O sea, que era como, ¿y el fariseo querían al Señor Jesús? Obviamente que no, querían apedrear, ¿cierto? Lo querían fuera. Entonces, era muy representativo lo que estaba ocurriendo y quién representaba a él en este momento. Y mientras él le dice, mi hija está agonizando, él le dice, tranquilo, vamos, porque su fe, dice, era, o sea, creía, pero dice, si tan solo tú vas y la tocas, dice, yo sé que ella va a sanar. Porque ya la fama del Señor Jesús se había extendido y lo que él estaba, y lo que estaba ocurriendo. Y él le dice, vamos, dice que él coge camino hacia la casa, ¿cierto? De este hombre, la multitud estaba alrededor, pero en ese momento, es más, la palabra de Dios es tan específica que dice, había una gran multitud y lo estaban apretando, ¿cierto? Usted imagínese cuando usted va, yo no sé si usted ha estado en una marcha, imagínese cuando usted va a ir a una marcha, usted, todo el mundo alrededor, todo el mundo empujándose, ¿cierto? Todo el mundo está ahí encima, unos con otros, caminando hacia un lugar. Y dice que en ese momento el Señor Jesús para y dice, esperen, ¿quién me ha tocado? ¿Qué dicen los discípulos? Es irónico lo que dicen, o sea, por Dios, o sea, por Dios, tenemos una multitud a nuestro alrededor y tú preguntas, ¿quién te tocó? O sea, yo me imagino a ese Señor, pero o sea, qué pregunta, ¿cierto? ¿Por qué preguntas eso? Pero ¿por qué preguntas eso? Porque ahí, en ese momento, había ocurrido algo especial. Y es que, el segundo personaje de este momento, una mujer que dice la palabra de Dios llevaba 12 años padeciendo de un flujo de sangre, ¿cierto? Dice que ya había ido a muchos médicos, había gastado todo su dinero y no había ocurrido nada, ¿cierto? Dice, aún ella estaba cada vez peor. Y aquí, yo quiero hacer un paréntesis que vale la pena recordar y es cuál era la ley en aquella época para aquella mujer que tenía flujo de sangre, ¿cierto? Porque ustedes, hoy en día, pues uno dice así, yo estoy con mi periodo, pues nadie se da cuenta, ¿cierto? Estamos en otros tiempos. Pero en aquella época, ¿cierto? Había una ley, ¿cierto? Específica cuando una mujer, tanto un hombre, porque habla de la ley del flujo de semen y habla de la ley del flujo de sangre. Si usted, porque vi algunos que hicieron cara de, ¿qué? ¿Qué me están hablando acá? Yo les invito a que vayan a Levíticos 15. Pero no lo vamos a leer todo, yo rápidamente aquí nada más, pero si usted está tomando apuntes, lea cuando usted pueda lo que dice Levíticos 15, porque en Levíticos 15 está hablando acerca de esto. Pero en el versículo 19, porque primero habla del flujo de semen con respecto a los hombres, ¿cierto? Pero en el versículo 19 habla hacia el flujo de sangre. Dice así, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavarse sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble que sobre ella se hubiese sentado, lavara sus vestidos, se lavara luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. O sea, muy específico, ¿cierto? Y lo que estuviera sobre la cama, sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que la tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su mestruo fuere sobre él, será inmundo por siete días y toda cama sobre que durmiere será inmundo. Bueno, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, imagínense, eso era para el, digamos, el periodo normal de la mujer, pero aquí aparte de eso había una cláusula, digámoslo así. Dice, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, aquí no eran unos cuantos días más, estamos hablando de doce años, dice, de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Fuerte, ¿cierto? Sigamos leyendo. Toda cama en que se durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocara esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche y dejémoslo allí, porque sigue, ¿cierto? Por eso le dije, no lo vamos a leer todo. Si usted le llama la atención y quiere conocer un poco más de esta ley, puede leerlo, Levíticos 15. Pero nos quedó claro lo que ocurría con una mujer con flujo de sangre. Era una mujer inmunda, ¿cierto? Sí, pues era una mujer que no podía estar en contacto con los demás. O sea, que socialmente era una mujer apartada, ¿cierto? Y no solamente, digámoslo así, está apartada de los demás, sino que, o sea, socialmente hablando, sino que, ¿qué representa estar perdiendo sangre todo el tiempo? O sea, yo no sé cómo esa mujer sobrevivió por tantos años, ¿cierto? O sea, la anemia, ¿cierto? Y toda la debilidad. Si las mujeres, ¿cierto? Como mujeres sabemos que cuando uno tiene un periodo juntante uno se siente débil, imagínese vivir esto como una enfermedad por 12 años. Pero, ¿por qué quería leerles esto? Yo sé que suena como maluco, ¿cierto? Y los hombres, ¡ay, qué incómodo es! ¿cierto? Que hablaron allá al frente. Pero era la ley, ¿cierto? Y es para que nos metamos, ¿cierto? En la vida de esta mujer. ¿Qué había significado para ella estos 12 años? Una vida apartada de la sociedad, ¿cierto? Muy seguramente era una mujer que no tenía esposo. O si lo tenía, pues ya la había dejado, ¿cierto? A un lado, porque era inmunda. Nadie la podía tocar. Por tanto, ella no podía estar en sociedad, ¿cierto? Casi que uno se atreva a decir que era como el leproso. ¿Recuerdan los de la lepra? Que los de la lepra también eran apartados. Pues aquí lo dice que eran sacados de la ciudad, pero no podían estar en sociedad. Y siendo ellos tan... ¿recuerdan cómo eran los fariseos y cómo se manejaban tan rajatablas a la ley? Nadie se quería acercar a una mujer como esta. Porque si la tocaban o si tocaban el lugar donde ella se había sentado, o sea, estaba mal. Entonces, era una mujer rechazada por la sociedad. Era una mujer sola, con muchos miedos y temores. Con un gran conflicto en su interior, ¿cierto? Una soledad absoluta. Por 12 años esa mujer vivió de esta manera. Pero llegó el gran día, ¿cierto? Y este es el gran día, ¿cierto? Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo. ¿Qué hay? Pasan por fisa a la siguiente presentación. ¿Qué vemos acá entonces? ¿Qué hay en común? Ambos vinieron al Señor Jesús como último recurso, porque de pronto aquel que tenía su hija, Jairo, habrá ido médico, revisar, miren que tiene la niña, ¿cierto? Hasta que dijo, bueno, vamos donde el Señor Jesús. Esta mujer, 12 años, médicos, en tratamiento, ¿cierto? Y nada había funcionado. Y un dato, como dice uno, un dato curioso, el año que la niña nació fue el año que esta mujer empezó a tener el flujo de sangre. Interesante decir, yo no lo había visto, yo no había visto este detalle. Y me fui a leer, lo leí en varias versiones y la Biblia lo dice. La niña tenía 12 años y esta mujer llevaba 12 años con el flujo de sangre. No es para escepticismo ni nada, sino un detalle interesante, como el Señor Jesús entrelaza estos dos momentos, ¿cierto? Que parecen muy diferentes, dos situaciones muy distintas, pero Cristo allí, ¿cierto? Siendo la solución y la respuesta para estos hombres que tenían una necesidad. Mis necesidades muy seguramente no son las mismas de Ángela. Los problemas que yo tengo muy seguramente no son los mismos de Connie, pero ¿a quién tenemos en común nosotros? Al Señor Jesús. Y une el Señor este momento especial en el que transforma, ¿cierto? Y mueve la mano de poder de nuestro Padre Dios. Otro dato importante, lo que dijimos ahora, ambos se arrodillan ante el Maestro. Jairo cuando se arrodilla, inmediatamente, dice, él llega, ve al Maestro y se postra delante del Señor. La mujer del flujo de sangre no lo hace inmediatamente, ella lo primero que hace es, estoy entre la multitud, lo toco, ¿cierto? Pero el Señor Jesús hace un pare, un stop en ese momento, porque tenía que quedar registrado lo que el Señor había hecho en ese instante. Y dice, cuando él dice, ¿quién fue? Y bueno, ya ocurre que le dicen, no, pero ¿cómo así? ¿que quién no? Es que poder salió de mí. Y entonces ella dice, aquí es, fui yo. Y dice que en ese momento ella se postra delante del Señor. Y hay un dato muy importante, dice, y le cuenta al Señor toda la verdad. Dice así la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué ambos se postran? Y yo quiero que hablemos por un momento de eso. La actitud de postrarme delante del Señor. Muchas veces, y lamentablemente, una de las únicas formas que nosotros, como seres humanos, estoy hablando del ser humano, de la humanidad, nos doblamos, doblamos nuestras rodillas delante del Señor, es a través del dolor y del sufrimiento. Es una verdad que no podemos negar. Todo está bien, todo está maravilloso. Y sí, Señor, gracias, estoy agradecido contigo, y cierto, pero estamos muy felices folclóricos por ahí. Pero cuando viene el dolor, cuando viene la necesidad, cuando viene el sufrimiento, ahí sí decimos, Señor, aquí estoy. Nos postramos delante de Él. ¿Qué ocurre cuando usted y yo nos postramos delante de Dios? Nuestro ego se doblega. Por eso es tan difícil postrarnos ante el Señor. Porque estar de rodillas significa humillarnos, significa rendirnos delante de Él. Y yo quiero hacer una aclaración acá, porque no necesariamente está, o solamente estamos hablando del postrarnos físicamente, ¿cierto? Porque hay gente, yo me acuerdo que una vez un pastor hablaba y decía que arrodillemos, y dice, no, es que yo tengo un problema en la rodilla, antes yo no me puedo postrar. Vean, más que la actitud física, que yo pienso que de todas maneras sí la debemos de hacer ante el Señor, tiene que haber, ¿qué? Un corazón postrado delante de Dios. Porque yo les puedo decir a ustedes, bueno, vamos a orar, arrodillémonos. Y usted lo puede hacer, pues todo el mundo lo está haciendo, pues bueno, arrodillémonos. Pero su corazón de pronto no está postrado delante de Dios. O sea, que no solamente significa hacerlo físicamente, sino de mi corazón. O sea, humillarme y rendirme delante del Señor. Pero yo sí puedo decir algo, cuando mi corazón está rendido y humillado delante del Señor, también ocurre eso en nuestra vida. Y mi cuerpo también me lleva a postrarme delante del Señor. Porque le estoy diciendo, Señor, aquí estoy, rendida delante de Ti, ¿cierto? No humillado de que ahora maltratame, ¿cierto? Porque la palabra humillación a veces la asumimos a eso, sino al rendirme, ¿cierto? Al decirle, Señor, soy tuya, te pertenezco, mi vida te pertenece, ¿cierto? Porque yo estoy, ¿cierto? O sea, yo estoy quedando a la deriva de Ti. El mismo Señor Jesús se postró ante el Padre. Recuerdan el momento de Getsemaní, cuando el Señor Jesús sabía que ya iba a llegar el momento, dice que Él se va con tres de sus discípulos, que justo fueron los mismos tres que Él se llevó en este momento. Cuando Él fue a donde, cuando se fue con este hombre de la sinagoga, ¿cierto? Dice que Él se va, se lleva a tres, Juan, a Jacobo, perdón, sí, Pedro, Jacobo y a Juan, o sea, a los dos hermanos, a Juan, a Jacobo y a Pedro, ¿cierto? Eran los, digamos, los íntimos, los más cercanos dentro de los discípulos del Señor Jesús. Los mismos, estos mismos tres, perdón, estos mismos tres son los que el Señor Jesús les dice, vamos, acompáñenme a la casa de Jairo, ¿cierto? A ver a su hija. Y se los lleva a ellos tres en este momento. Cuando Él está en Getsemaní, el Señor Jesús, dice que Él le dice a sus discípulos, quédense acá, a estos tres, ¿cierto? Los más cercanos, quédense acá, yo voy a orar. Y dice la palabra de Dios, si no estoy mal, bueno, es que está en varios de los evangelios, dice que Él se postra delante del Señor y ora. En un momento que no era fácil, ¿cierto? Era un momento donde Él se estaba preparando para lo que se venía. Que sabíamos no iba a ser, o sea, era el cumplimiento del plan de redención, pero era un momento difícil para Él, ¿cierto? Porque Él sabía lo que se le venía y lo que iba a acontecer en ese momento. Y el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesús, se postra delante del Padre en ese momento. Entonces, familia, es importante hacerlo. Es importante doblar mi ego muchas veces frente a la situación que yo estoy viviendo. Es importante rendir mi vida ante el Señor. Este hombre Jairo lo hizo. Y esta mujer lo hizo también, ¿cierto? Delante del Señor. Pasas a la siguiente, porfis. Y aquí entonces, entendamos algo también. Jairo, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús hace un stop, dice, ¿quién me tocó? Entonces viene el momento de esta mujer del flujo de sangre. Y mientras eso está ocurriendo, dice que se acercan a Jairo, le dicen, Jairo, tu hija ha muerto. Yo me imagino que eso tuvo que haber sido, o sea, de las noticias más horribles que este hombre pudo haber recibido en su vida, ¿cierto? En ese momento. Y ustedes, ¿qué creen que por la mente Jairo pudo haber pasado? Íbamos camino a sanar a mi hija. Y este para acá, ¿cierto? Por un momento, para. Y en ese momento que para, que habla con esta mujer, se muere mi hija. ¿Ustedes imaginan la desilusión de él? Porque dice que él tenía fe. Y él estaba contento porque el Señor Jesús iba con él. Pero para, nace un stop, y en ese momento su hija muere. Pero el Señor Jesús, como nos lo dice siempre a todos nosotros, le dice una frase espectacular. Le dice, Jairo, no temas. Ahí se las puse. No temas, cree solamente. Y en ese momento, dice que él se va y continúa el momento, ¿cierto? Especial. Llegan a su casa, toda la multitud estaba ahí con él. Y dicen, pero ¿pa' qué vienes? Y ya, muy tarde, ¿cierto? Ya llegaron tarde, esta mujer, esta niña ya está muerta. Y el Señor Jesús viene con otra frase hermosa. Dice, no está muerta, sino que duerme. ¿Cómo recibe la multitud esta frase? Dice que se ríen, ¿cierto? Dicen como que, o sea, ¿este loco qué? ¿Cierto? O sea, yo creo que, como que, ¿qué está diciendo ahora acá? Y esta reacción impertinente de la multitud nos recuerda algo, familia. Que el mundo se ríe de las cosas que Dios dice, porque les parecen locura, bobas, ridículas, obsoletas, ¿cierto? Como usted lo quiera ver. No le ha pasado a usted. Usted ha creído, dice el Señor, va a hacer esto, creo en el Señor y, ah, vea, vea usted. Ya salió con el mismo cuento, ¿cierto? Se ríen muchos. Pero Jairo le creyó. Y dice que en ese momento él entra con su madre, con el padre, entra donde estaba la niña y ocurre algo hermoso. Y es que la niña vive nuevamente. Porque había muerto esta niña, ya su cuerpo había, ¿cierto? descansado. Pero dice que en ese momento ella recobra vida, dice que camina y el Señor le dice, bueno, denle de comer. Tan bello el Señor es un, hasta con esos detalles pendientes. Entonces, ¿cuántas veces, como este hombre Jairo, cuando no vemos la respuesta que nosotros estamos esperando, cuando desfallecemos, ¿cierto? No sabemos más qué hacer. Muchas veces peleamos con Dios. Muchas veces nos alejamos de Dios porque no vemos la respuesta que estamos esperando. Pero hoy el Señor nos recuerda algo, que no temamos, que creamos en Él, ¿cierto? No que crean que eso se va a dar, porque ojo familia, en este caso se dio, pero no siempre ha sido así. Pero tenga claro que la voluntad de Dios no se va a quedar atrás si permitimos y si estamos dispuestos a ver su voluntad en nuestras vidas. Recordemos un momento y volvamos atrás frente a esa mujer del flujo de sangre. Muy seguramente, sí, estaba débil físicamente porque era una enfermedad que la estaba desgastando, ¿cierto? Llevaba, me la pasaron, creo, ¿cierto? Eso, eso, sí, déjenme la decir. Socialmente, lo que leíamos ahoritica por la ley de aquella que tenía flujo de sangre en una mujer apartada, imagínense a lo que ella se estaba enfrentando. Ella no podía estar frente a nadie, nadie la podía tocar porque si alguien la tocaba, se volvía una persona inmunda. Y ella que en ese momento se salió, ¿cierto? Del miedo que pronto la tenía paralizada, no pensó en los obstáculos o en lo que eso representaba, sino que tuvo una meta clara, o sea, voy ante el Señor, ¿cierto? Y fue creyendo en lo que podía ocurrir, no pensando en lo que representaba en ese momento, con miedo, claro, que no me vayan a ver, que no se vayan a dar cuenta que yo no puedo estar aquí, ¿cierto? Que nadie me puede tocar. Imagínense, ella tocó al Señor Jesús. ¿Qué significaba eso frente a un fariseo? Que el Señor Jesús era entonces, ¿qué? El mundo, ¿cierto? O sea, eso significaba eso porque la ley lo decía. Pero ella por fin salió de sus miedos. Un miedo que muchas veces nos paraliza. El miedo que no nos permite creer en lo que el Señor puede hacer. Y entendemos aquí algo también, que lo que nos dice, y en otros pasajes el Señor siempre nos lo ha recordado, que una fe verdadera lleva a qué? Acción, ¿cierto? Yo no puedo decir, Señor, creo que Tú me vas a dar ese trabajo, lo creo y lo declaro y mejor dicho, Señor, ese trabajo es para mí. Y no hago nada, ¿cierto? Y no busco. Voy a sacar el puntaje del PT, el IELS, y no estudio. No, yo tengo que creer. Pero la fe lleva acción. Y esta mujer se atrevió a ir, a acercarse a una multitud, a tocar al Maestro, porque creía que podía ocurrir una sanidad, ¿cierto? O sea, se salió de su miedo, que la tenía paralizada, de no estar en sociedad, porque era una mujer que no estaba aprobada para estar en sociedad, y fue, ¿cierto? Y creyó y vio la gloria del Señor. La vio. Así que, cinco puntos, familia, que yo creo que, y con los que nos vamos despidiendo de este mensaje de este día. Si pasas por... Ay, no se ve. Yo, ustedes, allá al frente, yo no veo, ¿ustedes si ven acá? Bueno, mis gafas creo que no llegan hasta allá. Pero bueno, cinco puntos con los que yo quiero que hoy nos quedemos. Primero, cuando no sé qué hacer, por lo menos sé a dónde ir. ¿A quién? Al Maestro. A dónde mi Señor. A dónde mi Padre. Porque, familia, hoy yo no les voy a dar la respuesta, pues, vean, entonces si a usted le pasa esto, haga esto y esto. Entonces, si tiene este problema, haga esto y esto. A veces uno quiere eso, ¿no? Dígame, ¿tengo problemas con mi pareja? A, B, C, D. ¿Tengo problemas migratorios? A, B, C, D. No. Ese no es el tema del día de hoy. Pero primero y punto más importante de esta noche, que me quede claro algo. Así yo no sepa a dónde, qué hacer, si tengo que tener claro a dónde y a dónde quién yo tengo que ir. Segundo, cuando voy donde el Maestro, voy con un corazón contrito y humillado, no cuestionando ni exigiéndole al Señor. Porque a veces caemos en eso. Cuando estoy viviendo una situación, pero Señor, ¿por qué? No es justo. Pero yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo no he hecho esto otro, ¿cierto? Y llegamos ante el Señor. Bueno, a ver, ¿qué va a hacer usted? No. Ninguno de estos dos hombres, de estas dos personas, llegaron exigiéndole al Señor, sino que llegaron con un corazón humillado, un corazón rendido ante el Señor. Ese es el corazón que el Señor quiere en nosotros. Ah, aquí yo había puesto el pasaje. En Lucas 22, 41 está la oración de Getsemaní, cuando el Señor Jesús se postra, ¿cierto? Y ora ante el Padre. Tercero, cuando Dios parezca, ojo a esto, parezca entretenido, recuerda que Él sabe lo que está haciendo y no comete errores. Porque Jairo puede haber dicho, vea, me entretuvieron al Maestro y en ese ratico se murió mi hija, ¿cierto? Y preciso en ese momento entonces se muere mi hija. Y a veces uno dice, bueno, Señor, y es que ¿por qué no ha ocurrido nada? ¿Qué está pasando? A veces nuestra oración se convierte en ese tipo de reclamo del Señor. Señor, te olvidaste. Y entonces cuando ya estamos peleando, Señor, es que Tú te olvidaste de mí. Señor, es que Tú no estás escuchando mi oración. Señor, es que yo, y cierto, y a veces tomamos esa posición delante del Señor. Familia, Dios no está entretenido. Ah, es que claro, como a este sí le está pasando, Dios sí respondió la oración de este, este sí pasó el examen, este sí consiguió el trabajo, este sí tiene residencia, y yo no. O sea, Dios no está entretenido en otros. Recuerde que el Dios que nosotros tenemos es un Dios, ¿qué? Omnipresente y omnipotente, ¿cierto? Él lo sabe, omnisciente, lo sabe todo, está en todo lado. Puede hacerlo. Él no está entretenido en otro. Ah, es que el Señor, yo no le importo, ¿cierto? Y a veces, claro, el Señor no le importa mi vida, vea, no, no veo respuesta, mire, vea lo que está pasando. Ojo con esa actitud, porque no es la correcta. Ni mucho menos, ojo a esto, Jesús nunca está deprisa, porque a veces queremos todo ya, ¿cierto? Hay cosas que las vamos a ver ya, cuando uno dice Señor, wow. Pero hay cosas que no son en el ya de nosotros, es en el tiempo del Señor. El Señor hace las cosas en sus tiempos perfectos, no en nuestros tiempos. Tenemos que aprender a entender los tiempos del Señor. No es fácil, no lo es, pero Dios no actúa de esa manera. Y quinto, Él está al tanto de las situaciones que vivimos antes que lleguemos a Él. Dios sabe lo que usted y yo estamos viviendo. Sí, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que decírselas, pero su vida no le es desconocida al Señor. Él está al tanto. Dice que antes que nosotros abramos nuestros labios, digamos, pronunciemos algo, Dios lo sabe, ¿cierto? Eso es importante que lo tengamos presente. Pasas por fin a la siguiente. Cinco puntos, nos quedaron claros con la vida de estos dos hombres que estamos viviendo. Y ahora sí, para ir terminando. Todo ocurre, ojo a esto, en la cercanía al Señor. ¿Cómo así que todo ocurre en la cercanía al Señor? Cuando el Señor respondió, cuando Dios se manifestó, cuando fueron ante Él, cuando buscaron su presencia, cuando estuvieron delante de Él. No tengamos temor de acercarnos al Señor. Muy seguramente, la mujer del flujo de sangre tenía gran temor. ¿Por qué? Porque estaba desafiando a lo que qué? A lo que la ley decía. Miedo tenía que tener esta mujer. Pero si se hubiera quedado con ese miedo, ay no, es que pronto voy allá y me dice, no. Ella no tuvo miedo y se acercó ante el Señor. Y saben que familia, cuando yo estudiaba este punto, hay algo también que a veces nos ocurre a nosotros. Y por eso muchas veces no le decimos, Señor, actúa y haz conforme a tu voluntad. Porque cuando yo le pido a Dios que haga algo, cuando yo le digo, Señor, mueve tu mano, quiero vivir tus propósitos, quiero vivir conforme a tu voluntad. El Señor va a decir, bueno, entonces hay que arreglar esto, ¿cierto? Dame esto, quitemos esto, ¿cierto? Y ahí es cuando uno dice, ay, pero Señor, no. Pero actúe, pero a mi manera. Cuando yo me acerco al Señor y me someto ante su voluntad. Cuando vivo conforme a sus propósitos. Sí, es una vida de gozo y de plenitud. Pero haya cosas a las que tengo que negarme. Hay cosas que Dios me va a decir, ¿qué debo de hacer? Y de pronto en mi humanidad no quiero vivir. Por eso nos da miedo. Y lo digo por mí, porque a veces yo digo, Señor, haz tu voluntad, pero por favor, pasito. O sea, pasito. O sea, como que no me duela que esto no sea tan difícil. No, tenemos que salir del miedo. Tenemos que creerle al Señor. Y que venga lo que tenga que venir. Quizás no sabes qué hacer con la situación que nosotros estamos viviendo. En Segunda Crónicas 2.12, no lo vamos a leer. Hay un pasaje muy bonito donde dice que el pueblo tenía miedo porque venía la guerra. Dice, no sabemos qué hacer. Pero hay una frase que Dios dice, mis ojos están en ti. Eso es vivir en la cercanía al Señor. Que yo tenga mi vida en el Señor. Que yo esté en su presencia. Que yo disfrute de la intimidad de mi Señor. Si usted no está en la intimidad, si usted no le busca, si usted no está con el Señor, ¿cómo usted quiere ver la gloria de Dios en su vida? O sea, usted tiene que dar un paso. Usted tiene que buscarle a Él. Dos milagros que ocurrieron, ¿cierto? En la misma ocasión, dos personas se acercan a Jesús y creyeron en Él, ¿cierto? No sé qué situación usted hoy pueda estar viviendo. Pero hay una frase con la que yo quiero terminar en esta noche. Pasas por fin a la siguiente. No es mía, es de un pastor. Y él dice, se me olvidó el nombre, amor, ¿cómo es que se llama? Michel Suge. Ese mismo. Esa frase me gustó mucho. Él dice, el Señor gobierna y nosotros nos sometemos a su voluntad. Su voluntad es su gloria y su gloria no está divorciada de mi gozo. Lo que a Él le glorifica, a mí me trae gozo en la cercanía a Él. Yo sé que no está tan clara, pero volvámosla a leer. El Señor gobierna y nosotros nos sometemos a su voluntad. Su voluntad es su gloria y su gloria no está divorciada de mi gozo. ¿Qué quiere decir de ello? Que lo que a Él le glorifica, a mí me trae gozo en la cercanía a Él. Quédense meditando en esa frase porque los veo un poco confundidos. Pero, si yo vivo y yo estoy dispuesta a vivir en el reino del Señor, a dejar que Él gobierne mi vida, a someterme a su voluntad, voy a vivir su gloria. Porque su gloria me lleva también a qué? A vivir el gozo en mi vida. No mi voluntad, sino el gozo de Cristo. Y el gozo del Señor es el éxtasis en el que yo puedo estar, ¿cierto? Porque es vivir para su gloria. Pero yo cómo voy a poder disfrutar y vivir esto solo si estoy cerca a Él. Si yo no estoy cerca al Señor, si yo no estoy en intimidad, si yo no lo estoy buscando, no voy a comprender su voluntad. O de pronto la comprendo, pero no la quiero, o no la acepto, o la cuestiono de pronto. Pero si yo entiendo, si yo estoy verdaderamente en intimidad con el Señor, hacer su voluntad no va a ser una tarea difícil. Sí, me va a costar, claro que sí, porque es doblegarme, ¿cierto? Es negarme a cosas, pero finalmente es vivir una vida llena de gozo en Cristo Jesús. Amén. Yo les invito a que nos pongamos en pie, que este momento sea un tiempo en el que le podamos decir al Señor que le pertenecemos, que queremos rendir nuestras vidas a Él y que queremos vivir conforme a su voluntad. Yo les invito a que, cerrando nuestros ojos, por un momento, deje a un lado sus preocupaciones, la necesidad que usted pueda tener, el problema que puede estar en su mente, aún de pronto a sí mismo en este tema que usted ha estado recordando, aquella situación que usted está enfrentando, de pronto por un tiempo largo, un tiempo corto, pero es algo que está robando la paz de tu corazón. Pero hoy, Señor, has hablado a nuestra vida y a nuestro corazón. Jesús, mi buen Dios, mi Maestro, delante de Ti, hoy nos presentamos, Señor. Hoy presentamos, Señor, nuestras vidas, conociendo Tú completamente el estado de mi corazón. De pronto muchos hoy aquí, Señor, están dolidos, Señor, están sufriendo una enfermedad, de pronto muchos están peleando y batallando con algo que siguen arrastrando en sus vidas y no han podido dejar atrás. De pronto Tú has tenido una pérdida, estás luchando con algo que agobia tu corazón. Hay dolor, sufrimiento, como lo tenía en este hombre, como Jairo estaba, por el estado en el que su hija se encontraba, o como también estaba esta mujer que padecía esta enfermedad, Señor. Y no solamente una enfermedad física, sino toda esa repercusión, Señor, social y emocional que ha representado estar así. Señor, Tú conoces la situación de cada uno de estos hijos que hoy está acá. Tú conoces, Señor, mi corazón también y sabes lo que estoy viviendo. Pero hoy, pero hoy, Papá, nos presentamos delante de Ti como estos dos hombres que rindieron sus vidas delante de Ti. Doblegaron su ego y entendieron que la respuesta solamente estaba en Ti, Señor. Hoy, mi buen Padre, estamos aquí para rendir nuestras vidas. Y yo le invito a que usted haga esa oración en este día. Dígale, Señor, rindo mi vida, me humillo delante de Ti. No quiero ir más en contra, Señor, de esta situación. Quiero, Señor, entregarla porque no sé qué hacer. Señor, no sé cómo esto se soluciona. No sé cómo enfrentar esta situación, Señor. pero hoy entiendo y se aclara mucho más para mi vida que sí sé a quién tengo que recurrir, dónde, quién tengo que estar y es delante de Ti, mi buen Dios. Delante de Ti, Señor, hoy estamos postrando nuestro corazón delante de Ti, Señor. agradecidos porque hoy nos trajiste a Tu casa, Papá, porque has hablado a nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias porque hablaste a mi corazón, Señor. porque, Papá, no te desoculto lo que estoy viviendo, no te desoculta mi necesidad, Señor. Pero hoy haces un llamado que nos acerquemos a Ti, que rindamos nuestras vidas a Ti, Señor, que dejemos de batallar en nuestras fuerzas, que dejemos de meter nuestras manos en las cosas para que actúes, para que te muevas, Señor. Tú no actúas de esa manera. Tú tienes tiempos perfectos. Tú no actúas deprisa, Señor. Tú no estás, Señor, distraído. Tú tienes y Tú sabes lo que estás haciendo. Y es aún más importante nuestro proceso y el corazón que tenemos, Señor, el cual rendimos una vez más delante de Ti. Y hoy, Señor, te decimos, mi vida, todo mi ser te pertenece a Ti. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile, Señor, en Tu presencia yo quiero estar, Señor, porque las cosas ocurren cuando mi vida está en Tus manos, cuando mi corazón, Señor, está alineado al Tuyo. Y ese es nuestro deseo, Señor, esa es nuestra oración en este día. Llévanos a estar cerca a Ti, Señor, porque estando cerca a Ti entenderemos Tu voluntad. Estando cerca a Ti, Señor, podremos, Señor, ajustar las cosas que sean necesarias. Estando cerca a Ti, Señor, viviremos en la gloria Tuya, Señor, una vida con propósito y verdad en Ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por Tu Palabra, Dios. Te alabamos, te bendecimos y en Tu nombre, Cristo Jesús. Nos quedamos. Amén. 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 Gracias por ver el video.